El cáncer no sabe hacer pan, Cristina, sí. Yo voy a ganar al cáncer donando un porcentaje de los productos que venda. El cáncer no sabe correr, Daniel, sí. Yo voy a ganar al cáncer haciendo lo que más me gusta, correr. Para eso solo tienes que patrocinar mis kilómetros. El cáncer no sabe hacer ni un café, Sara, sí. Yo voy a ganar al cáncer porque con muy poquito logramos mucho. El cáncer no sabe hacer mechas ni alisados. Desi, sí. Yo voy a ganar al cáncer porque por cada corte de pelo se puede ayudar. Puedes ganar al cáncer haciendo lo que mejor sabes hacer. El cáncer no tiene retos ni amigos. Tú sí, nosotros sí. Y con Cris contra el cáncer lo vamos a convertir en recursos para la investigación. ¿Tienes un reto? Entra en ganaralcancer.org y hazlo solidario. Juntos vamos a ganar al cáncer.